El Comité de Seguimiento Electoral en Tuluá continúa con su labor para analizar el comportamiento de la contienda del próximo 27 de octubre. Diferentes instituciones conforman el Comité de Seguimiento Electoral en Tuluá. Bueno, el Comité de Vigilancia y Garantías Electorales se reunió el jueves de la semana anterior, donde allí se ventilan, se discuten y se hace la deliberación de todo el comportamiento, lo que tiene que ver con la contienda electoral del 27 de octubre. Lógicamente es un escenario donde tiene participación las entidades de la administración municipal que tienen relación con el proceso electoral, la Registraduría Especial del Estado Civil, que son los organizadores del evento, y allí también están la Fuerza Pública que garantiza la seguridad antes, durante y posterior al evento electoral de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, en este caso el Batallón de Alta Montaña, que es el que tiene jurisdicción en nuestro territorio, y organismos de inteligencia como el CTI y la Fiscalía, la CIGEN y la CIPOL también conforman como tal este comité. Pero también hay una participación muy importante de los representantes de los partidos, de los movimientos y de grupos significativos de ciudadanos que van a participar precisamente en el proceso eleccionario. Por parte de las autoridades se confirma que Tuluá tiene todas las garantías para el normal desarrollo de los comicios de octubre. Nosotros hemos manifestado, y lo dijimos públicamente en ese comité, que hoy Tuluá tiene todas las condiciones para poder desarrollar de manera libre, transparente, con toda la garantía de seguridad ciudadana, la contienda electoral. Es decir, no se mueve una sola mesa de votación, no se traslada por temas de orden público. Hoy estamos en la capacidad de garantizar que en todos nuestros puntos de votación, cada una de las mesas donde va a ejercer de manera libre, independiente, el derecho al voto de nuestros ciudadanos, van a tener la garantía por parte del Estado que lo pueden hacer de esa manera. Con respecto a las restricciones en publicidad electoral, se está construyendo el documento respectivo. En estos momentos, y derivado precisamente del comité, se está elaborando el decreto que está para estudio de los órganos que tienen competencia, la misma personería municipal, la registraduría, la oficina jurídica, para que ese decreto entre en vigencia en los próximos días. Porque a partir del 27 de julio, ya empieza la autorización de la publicidad política. Entonces, en ese decreto aparece las autorizaciones, los partidos autorizados, los lugares donde van a estar ubicados, las prohibiciones también, donde no se puede permitir publicidad, la cantidad de vallas, pendones y pasacalles. Y hay algo que sí está bien definido, y es un mensaje que también queremos invitar a la comunidad, es que, especialmente a los actores políticos, es que sobre los postes, en este caso de la energía, no se permite la ubicación de afiches. Y entonces, para quien incumpla lo dispuesto en este decreto municipal, pues también van a establecerse las sanciones correspondientes del canártel pecuniario y las sanciones que se derivan precisamente de un mal comportamiento en lo que tiene que ver con exceso o con terminización de publicidad. El comité estará atento en la vigilancia del cumplimiento de las normas y sancionará a quienes las infrinjan. Gracias. 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 Gracias.